Buenos días, saludos a los amigos y seguidores de blog y especialmente a todos los suscriptores. Entonces, hay una película que tiene un título muy sugerente y yo diría muy raro, se llama Pororoca. Bueno, esta película me llamó la atención porque trata un problema psicológico importante. Y es cómo una persona puede llegar a una violencia extrema cuando aparentemente era una persona completamente normal. ¿De qué trata la película? La película trata de lo siguiente, brevemente. Una familia, una familia además que se ve bien avenida, que se quiere mucho, que hay una buena relación entre el marido y la mujer, y la mujer y el marido, y con los hijos. Tienen dos hijas, pequeñas, niñas. Además, bueno, esto es la familia. Suele llevar a las niñas a un parque que está cerca de su casa. En este caso, que la película del que nos habla la película, el que lleva a las niñas al parque es el padre. Un buen día, una de las niñas, la mayor, digamos de unos ocho años, desaparece en un instante. Nadie ha visto a nadie, nadie sabe nada, nadie ha visto que nadie se la lleve. No hay ni rastro de la niña. Claro, inmediatamente el padre se pone a buscarla por allí. Hay cerca un lago, pero es muy difícil que haya llegado al lago. La niña ya es niña, pero ya mayorcita, etc. El padre pregunta a todas las personas que hay por allí. Nadie ha visto a nadie, nadie sabe nada, nadie. Nadie, nadie, nadie. Lo denuncia la policía, la policía draga el lago, no encuentran nada, no encuentran nada. La policía investiga e investiga mucho, investiga mucho, pero no encuentra nada. Por lo pronto, no hay ninguna pista, absolutamente ninguna. Pero el padre, a las personas que normalmente van al parque, les dice que les envíen las fotografías que hayan tomado con el móvil ese día para ver si hay algo sospechoso. En una de esas fotografías aparece un señor que está sentado en un banco, un señor que está solo de aproximadamente, digamos, unos 40 años. Y entonces el padre empieza a pensar que puede haber sido esa persona la que se ha llevado a su hija. El padre lo sigue, lo persigue, se entera dónde vive, etc. Habla con la policía sobre este señor, el que dirige la investigación de la policía, investiga sobre este señor y se da cuenta que el día en que la niña ha sido secuestrada, este señor no estaba en esa ciudad. Estaba en otro sitio, pero el padre sigue empeñado en este señor, sigue obsesionado con él. Este señor le pone una denuncia porque le sigue a todas partes y la policía le dice una vez a este padre que no hay ninguna pista de que este señor tenga algo que ver con la desaparición de su hija. Pero el padre sigue obsesionado y ¿qué pasa ahí? Este es un problema psicológico importante que puede ocurrir en muchos aspectos de nuestra vida. El padre se obsesiona con ese señor y toda la angustia, toda la ansiedad, toda la terrible problemática de tristeza, de depresión, de rabia, de agresión, que se va creando dentro de él ante la impotencia porque no hay ninguna pista de su hija. Este padre lo proyecta sobre este señor, lo proyecta de una forma tan grave, de una forma tan violenta, que un buen día, a pesar de todo lo que dirige la policía, a pesar de que no hay nada que dirija las sospechas hacia este señor, un día llega a su casa que había descubierto donde vivía, la puerta donde vivía, todo, llega con un martillo, con esto que creo que se llama maceta, estos tipos de martillos así de gordos, llega a su casa, llama a la puerta y cuando le abre, sin mediar palabra, empieza a darle martillazos en la cabeza, le hace la cabeza añicos y después con ese mismo martillo va rompiendo toda la casa, por todas partes, las puertas, la cocina, las habitaciones, todo lo que hay en la casa lo va rompiendo con una violencia extrema. La película termina con que cuando está en esta actitud, llaman a la puerta y claro, una de dos, o son los vecinos o es la policía, eso no se ve en la película, ahí acaba la película. ¿Qué es lo que quiero decirle con esta película? Que nosotros, en nuestra vida, podemos proyectar en algo, en algo, en algo, un montón de cosas nuestras que hagan que ese objeto, que puede ser una situación, que puede ser una persona, que puede ser algo, algo sobre lo que proyectamos, sobre lo que, ¿qué podemos proyectar? Mira, podemos proyectar nuestro deseo, nuestro deseo sexual, podemos proyectar nuestros afectos, podemos proyectar nuestros temores, podemos proyectar nuestro erotismo, nuestra agresión, nuestra violencia, nuestra duda, nuestra incertidumbre, nuestro sinsentido. Todo eso podemos proyectarlo sobre objetos externos. Voy a referirme a las proyecciones sobre las personas. Imaginen ustedes que una persona proyecta sobre, un hombre proyecta sobre una chica, un montón de fantasías eróticas y va creando ahí en su mente películas que vive muy intensamente sobre esa chica. Y resulta que se obsesiona tanto, tanto, tanto con esa chica, incluso se masturba o incluso crea ahí en su mente auténticas películas sobre la relación con esa chica, que un buen día la asedia en un lugar, la violenta y la viola. Y la viola incluso puede llegar a matarla. Todo esto porque su cabeza ha puesto, su mente ha puesto en esa chica toda la violencia asociada a su sexualidad que hay dentro de él y ante la impotencia de no poder conseguir a esa chica por medios, digamos, de seducción normal. Esto puede ser un ejemplo, pero puede ser otro mucho. Imagínese que uno, toda la frustración que uno tiene dentro de uno, por ejemplo, sobre, muy violenta, una persona que vaya sintiendo por muchas razones en la vida, violencia. Y resulta que un buen día tiene una pequeña frustración o una pequeña desavenencia con una persona. Y todo eso que esa persona siente dentro de él y que tiene que ver con montones de cosas de su vida y con su historia, lo proyecta en esa persona. Y esa persona empieza a adquirir dimensiones inusitadas en su mente, como una dimensión enorme, agresiva, enorme y violenta. Y un buen día tiene otro pequeño encontronazo con él, pero como esa persona ha creado dentro de su mente un monstruo de esa persona, pues coge, se pelea con él y lo apuñala y lo mata. Y lo mata. Estos dos ejemplos, uno erótico y otro violento, le dan a ustedes idea de lo que puede pasar cuando nosotros proyectamos en alguien algo que es nuestro, algo que es de nosotros, de nuestra historia, de nuestra vida, y que sí puede tener un pequeño viso de realidad externa. Por ejemplo, uno puede haber tenido una pequeña conversación, ese hombre con esa chica maravillosa y muy guapa, el otro puede haber tenido un pequeño encontronazo, un pequeño encontronazo con esa persona, pero eso no da pie, ni muchísimo menos, a lo que yo les estoy diciendo. Para lo que yo les estoy diciendo hace falta muchísimo más. Esto, señores, que nos pasa, que nos puede pasar a cualquiera de nosotros ante la vida cotidiana y normal, no es que nos puede pasar, es que nos pasa. Es que nos pasa. Quizás no lleguemos a tanto, pero nos pasa. Nos pasa, porque a veces nos asocianamos con algo y proyectamos sobre ese algo, no digamos de la envidia, las proyecciones por la envidia. Cuando alguien envidia, imagínese una mujer que envidia mucho a otra y empieza a proyectar sobre ella todas sus frustraciones, las frustraciones que tiene con ella misma, con su... Imagínese que envidia a una mujer que tiene mucho éxito con los hombres y ella no tiene tanto éxito, entonces proyecta sobre esa persona toda su sensación de fracaso, toda su frustración, etc., y esa persona la convierte en un monstruo y un buen día lo va tomando rabia, le va teniendo rabia y se va agrandando en su mente esa envidia y un buen día puede tener con esa persona un encontronazo muy, muy terrible que le arruine la vida y le lleve a una cárcel. Bueno, pues quiero llamar la atención de esto para que esto le lleve a analizar aspectos de su vida que tienen que ver con las proyecciones y que pueden ser muy graves como estas, pero también pueden ser menos graves para poder separar, poder separar el objeto externo de aquello que ustedes proyectan sobre el objeto externo, porque si no lo pueden separar, eso es una fobia grave con todas las de la ley y puede arruinarnos la vida, la vida a cualquiera, a cualquiera de nosotras, a cualquier persona normal que cree ese monstruo en su mente y que le lleva a hacer algo muy, muy, muy destructivo. Por tanto, tengamos cuidado con esto, caigamos en la cuenta, analicemos y si hay alguna persona que siente que esta obsesión se apodera de él en diversos aspectos de su vida y no puede frenarla y no puede hacer nada él solo, lo que tiene que hacer es buscar ayuda. Puede buscar ayuda en sus amigos, en su mujer, en sus compañeros, pero si esto no es suficiente, puede buscar ayuda en un buen terapeuta que le ayude a buscar solución a esa fobia tan terrible que le puede llevar a la ruina. Bueno, pues nada, gracias y que tengan un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!